Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com Todos los días recibes mensajes y señales que te muestran el camino. La mayoría de las personas los ignoran. ¿Tú eres de esas personas que ignoran los mensajes? Hoy te tengo un mensaje. Deja de ignorar las señales y mensajes. Hay algo que debes hacer. Quizás una decisión que debes tomar. En los mensajes y señales que recibes. Te están indicando la ruta a seguir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Andrés J. Gómez. Yo soy el presentador del podcast y ahora también videoblog. Yo Soy Imparable. Este con nuestro primer formato, que es el formato que va los días lunes. La mayoría de lunes, salvo de pronto épocas de vacaciones, estamos publicando un nuevo episodio. Y en esto lo que hago es leer esta frase al inicio. Una frase que yo escribí. No viene de mi libro. No viene de mi e-book, de mi audiolibro. Pero sí está basado. Mi libro, e-book y audiolibro se llama Yo Soy Imparable. Te invito a que conozcas más en www.yosoyimparable.com Entonces, después de leer esta frase, hago un pequeño análisis para que, bueno, te lleves información adicional y que ojalá te inspire a lograr tus sueños, tus metas y demás. Hoy hablo de un tema que para mí es espectacular. El cual no le creía, para serte sincero. Mi profesión es como ingeniero de sistemas. Muy basado en la matemática, en la física, en la lógica. Y en todos estos temas como espirituales, como señales, como del más allá era como un poco extraño. Más allá de que era medianamente practicante en la religión católica, pero como que esa parte espiritual no estaba tan presente. Y fue a través de la vida, de los golpes de la vida, de una fuerte quiebra y, bueno, muchas otras situaciones. Que empecé como a explorar este tema inicialmente por el lado del crecimiento personal. Pero también empezar a conectar con la vida, con Dios, el universo de una forma diferente. Y acepto y recibo cualquier tipo de ideas de filosofía frente a lo que es la vida, a lo que es más grande que nosotros. Simplemente te estoy contando una versión que ojalá en algo te aporte. Y cuando empecé en esta ruta me di cuenta que era mucho más grande y mucho más compleja que lo que veía ese tema como místico, como por allá extraño. No era tal y que realmente hay otra cantidad de cosas que todavía no conocemos, que llamémoslo así, nuestra ciencia tradicional, la que usualmente nos enseñan en las escuelas, en los colegios, en las universidades. De pronto es una verdad, pero es una de muchas otras verdades. Y con el tiempo empecé a darme cuenta que habían unas coincidencias que no eran coincidencias y que se repetían y tenían que ver con las señales y los mensajes. Como te digo, entender esto me tomó años, décadas. Incluso esto lo llevo practicando hace casi 15, 16, 17 años. Y realmente el tema de las señales los empecé a entender hace unos 3 o 4 años y con mucha más presencia en mi vida más o menos hace un año, año y medio. Y realmente mi vida empezó a cambiar cuando entendí que había como una mano invisible que como que te va guiando, que no te obliga. No te obliga porque tú tienes siempre el libre albedrío y así te llegan las señales en los mensajes, tú los puedes ignorar. Y de hecho, la mayoría de las personas constantemente las ignoran porque no creen en esto o incluso quienes ya aceptan esto, están con tantas cosas en su día a día que simplemente esas señales, esos mensajes pasan y uno ni te diste cuenta. Pero es muy interesante porque de las cosas que yo he aprendido, que las he vivido, es que los mensajes te los repiten y te los repiten una y otra vez hasta que los entienden. Nuevamente, te dejan tu libre albedrío. Alguna vez le escuché a alguien que sabe de esto mucho más que yo, que normalmente te envían hasta 3 mensajes, especialmente como para situaciones difíciles que te dicen, mira, no vayas por allá, que vas a tener un accidente, que vas a hacer algo. Te mandan 3 señales. Y después tú ya decides si las ignoran o no. Simplemente como para que empieces a tomar estos conceptos y reflexiones acerca de las señales, de los mensajes. Y termino esta primera parte del podcast haciéndote nuevamente la misma pregunta que hice al principio. ¿Y si tú actualmente eras de esas personas que ignoran los mensajes o porque no crees en ellos o porque estás tan metido, tan metida en tu día a día, en tu cotidianidad que se te pasa? ¿Los estás ignorando? En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro, Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Continuamos con la segunda parte de este episodio del podcast y videoblog Yo Soy Imparable. Te recuerdo, este es el formato de los lunes. Y ahí está hablando de los mensajes y de las cosas que también he entendido, y esto lo abro mucho en mi libro, normalmente www.yosoyimparable.com para que conozcas. Se llama igual que este podcast y videoblog, Yo Soy Imparable. Entonces te decía que las cosas que he entendido es que todas las personas transmitimos mensajes todo el tiempo. Incluso si no nos lo proponemos, hay algo más grande que nosotros, llámalo Dios, el universo, la vida, la energía, la sincronicidad, bueno, en fin. Que ahí es cuando empecé yo, en mi caso, a entender que las coincidencias no existen. Yo venía de un tema de que sí, todo es coincidencia, nada es al azar, tenemos el libro albedrío. Por leyes de la matemática, física y demás, pues, todo es al azar. Y aunque eso puede ser una realidad, en otra realidad me di cuenta que, oye, de pronto no. De pronto hay algo más grande que no vemos, que no entendemos, que opera en un nivel muy diferente a esta, bueno, generalmente lo llaman la tercera dimensión o la tercera densidad que operamos en la Tierra, en este universo físico, que de pronto ellos operan a un nivel tan diferente que nos están como apoyando. Es como parte, nuevamente, del amor de Dios, del universo, de la vida, como tú lo quieras ver. Para mí es exactamente lo mismo, y te invito a que lees el calificativo que tú quieras. Todos estamos dando mensajes, y de alguna manera voy a decir que a todos nos utilizan, es una buena forma de utilizarnos para entregar los mensajes, y que a veces esos mensajes son un poquito más conscientes, y este es uno de esos. Por alguna razón estás viendo este video, lo estás escuchando en los directores de podcast, y hay algo que te tengo que decir, y es que este es un mensaje. Para que dejes de ignorar, mensajes y señales. Si este tema no te gustaba, no creías, te invito a que explore la posibilidad que el universo te está apoyando y te está mandando mensajes por algo. Y si ya crees en esto, si ya los has visto, los has experimentado, te quiero decir que los profundices. Cada vez, por ejemplo, que salgas a la calle, que estés ahí observando, mira los números, mira cómo se repiten los números, mira las letras, las letras, de pronto las iniciales que estás viendo en la calle, algo o alguien te represente. Y hay algo, no tengo ni idea qué es, pero de pronto por ahí hay una decisión que tienes que tomar, hay algo que has estado aplazando, y de pronto es este mensaje. El mensaje no es para que tomes o no tomes la decisión, sino para que estés pendiente, porque seguramente por ahí hay mensajes, señales que te están llegando de algo que tienes que hacer. No sé qué es. Pero por favor, esa es la invitación, ese es mi mensaje grande de hoy. Mira los mensajes, mira las señales. Con esto ya cierro, para que por favor sigas tu ruta. Sé que eres una persona merecedora, que vas a lograr cosas increíbles, pero que es muy importante que sigas tu instinto, tu corazón, con mucha neutralidad, sin ego. Corazón, pregúntale al corazón, pregúntale al instinto. Bueno, ¿y ese mensaje qué me está diciendo? Eso puede ser una pequeña lucha. Callar el ego y la mente no siempre es fácil, pero se logra. Por lo menos lo puedes callar temporalmente para escuchar lo que te está diciendo tu corazón y tu instinto. Te agradezco por ver este video y o escuchar el audio. Estamos en las principales plataformas de podcast, como Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. También me encuentras en YouTube, en mi página web www.andresjgómez.com Ahorita al finalizar vas a encontrar un poco más de información acerca de mi e-book, libro y audiolibro Yo Soy Imparable. ¿Vale? Por favor, curiosealo, revísalo. De pronto hay mensajes adicionales. Ya hay una sección en la que profundizo acerca de los mensajes, incluso de esos mensajes que a veces también son como medio obstáculos. Y dices, esto está como extraño. ¿Por qué me está llegando este obstáculo? Ya cuando estoy casi a punto de lograr mi meta. Es bastante, bastante interesante. Gracias por verlo, por escucharlo. Y nos escuchamos, nos vemos muy pronto. Que estés bien. Hasta luego. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com Por un momento piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10,000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10,000 un razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas, Yo Soy Imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com Lo repito, www.yosoyimparable.com Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Y en TikTok, como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio